Salvador Pérez, receptor de la escuadra venezolana, habló de la lesión que lo marginó de culminar el encuentro ante Italia y que lo dejará fuera de lo que resta de este clásico mundial. Yo he visto muchos comentarios bonitos, esos son los comentarios que nos gusta escuchar a nosotros, que nos gusta ver en las redes sociales de nosotros. Esperar que llegue a Arizona y enfocarme en prepararme y en ponerme ready como a la rodilla y prepararme para el Open Inverse. Algo así me dijo que tiene un asesino mix, y una semana. ¿Y ningún daño mayoritario? No, nada más inflamación, líquido y un bombrus, algo así. ¿Sientes mucho mal caminar? No, no, un poquito no, se puede aguantar. Para MBM Deportes, Pablo Vázquez.